Señores del PescarTV, seguimos con nuestra oferta de líneas para el Río de la Plata. Boyas que como pueden ver son bastante grandes. Tienen, fíjense, casi 16 centímetros de largo y 40 milímetros de ancho, 4 centímetros. Esto lo van a ver pescando del Aeroparque hasta la costa del Uruguay. Si no la ves, cómprate unos buenos lentes porque esto se ve hasta la loma del poncho. Escuchen, esto va a salir por una semana nada más. 2.500 pesos. No existe, creo que en todo el país. Tenemos una gran variedad de colores, distintos formatos de boya, las panzonas, panzona cortita, ancha, de todo un poco. 2.500 pesos. Si la encuentran a mejor precio, avísenme. Chau.